Música Hola que tal como estan? En este video vamos a continuar trabajando con la tarjeta de desarrollo Express Evaluation Board utilizando el PIC 16F18855 En esta ocasión vamos a controlar el módulo PWM del PIC 16F18885 Para lo cual vamos a hacer uso de los 4 LEDs que tenemos en la plaquita Los cuales están encendidos en este momento Y voy a cambiar el duty cycle de la señal PWM que vamos a conectar a estos LEDs mediante el giro del potenciómetro Entonces voy a girar mi potenciómetro y vemos como las luces se atenúan o se apagan Si es que hago el giro en sentido horario las luces incrementan su luminosidad Si es que giro completamente el potenciómetro vemos que los LEDs encienden a su máximo resplandor Si vuelvo a girar el potenciómetro en sentido contrario a las agujas del reloj Vamos a notar como la luminosidad de los LEDs va a ir disminuyendo poco a poco hasta que se apagan Lo voy a dejar un poco con poca luminosidad Vemos que allí alumbra poco Voy a subir un poco más Allí alumbra más Y lo puedo subir al 100% Para que nos muestre todo el brillo de los LEDs Si, la programación vamos a continuar ejecutándola Desde el IDE de MPLABX Utilizando la aplicación MCC o Microchip Code Configurator Vamos a aprender entonces a como configurar la señal PWM de este módulo Estamos aquí en el IDE de MPLABX Estoy utilizando la versión 6.20 del IDE Y vamos a crear nuestro programa para poder configurar el módulo PWM Utilizando el aplicativo MCC o Microchip Code Configurator Lo primero que vamos a hacer es irnos a File Luego a New Project Aquí le vamos a dar a Application Projects Aquí le vamos a dar en Next Aquí vamos a seleccionar el PIC que deseamos programar Que en este caso es el 16F18855 Seleccionamos el PIC Y luego le vamos a dar en Next Esperamos y vamos a elegir la versión del compilador de XC8 Con la cual deseamos trabajar En este caso yo quiero trabajar con la versión 2.46 Que asumo que es la última Le voy a dar en Next Y voy a crear una carpeta donde voy a grabar nuestro proyecto Y le voy a dar el nombre De PWM-ADC-Leds Si, así se va a llamar esta carpeta También le voy a dar el mismo nombre Al proyecto PWM-ADC-Leds Ya hemos visto cómo utilizar el conversor analógico digital En el video anterior Así que no voy a explicar en este video Cómo es que se configura desde el MCC Por último le vamos a dar en Finished Recordemos que automáticamente se va a abrir el MCC Esperamos entonces a que se abra el MCC Está cargando el MCC O el aplicativo del MCC En todo caso Le vamos a dar a Classic Y aquí le vamos a dar en Finished Esperamos a que termine de cargar Esto dura unos cuantos o pocos minutos Nos tiene que mostrar la ventana de la interfaz del MCC Esperamos un poco más Y aquí ya tenemos la ventana del MCC Aquí vamos a seleccionar nuestro tipo de encapsulado O empaquetado de nuestra tarjeta Que es la UQFN28 La que tenemos en nuestra Express Evaluation Board Y lo primero que vamos a hacer como siempre Es seleccionar el oscilador interno Con el cual vamos a trabajar Que en este caso va a ser De 16 MHz Vamos a quitarle aquí El divisor de El divisor de frecuencia Y lo vamos a dejar a 16 MHz También vamos a habilitar El módulo ADC O conversor analógico digital computacional Lo agregamos Aquí ya lo tenemos Vamos a trabajar en el Basic Mode Vamos a trabajar con el resultado a la derecha Vamos a utilizar como voltaje de referencia La alimentación del microcontrolador positivo y negativo Que recordemos que es de 3.3 Para la tarjeta de desarrollo Express Evaluation Board Y deseo trabajar con un TAT De 2 microsegundos Así que lo voy a subir A 32 Si es que elijo una frecuencia del oscilador Dividido entre 32 Tendremos un TAT de 2 microsegundos ¿Qué es el TAT? Es el tiempo que demora en convertirse un bit O es la conversión de analógico a digital de un bit Si quieren más información de cómo configurar Y cómo entender los registros del conversor analógico digital No duden en ver el último video que he subido Con la configuración del conversor analógico digital Utilizando el PIC 18F1330 Allí van a encontrar más detalle de cómo configurar este módulo ¿Qué más vamos a configurar aquí? Nada más Lo vamos a dejar así entonces Luego tenemos que habilitar el timer 2 Porque recordemos que para modular el ancho de pulso De una señal PWM Necesitamos tener un periodo Y una frecuencia de la señal PWM Eso es obvio Si también quieren ver más información De cómo configurar una señal PWM Y qué es una señal PWM Pueden visitar mis videos En el canal que tengo Acerca de la señal PWM Con el PIC 18F4550 La programación realizada En MPLAB XC8 O también en el Pixi Compiler Bueno entonces vamos a configurar nuestro reloj Nos vamos a timer Tenemos que seleccionar el timer 2 En este caso Aquí tenemos el timer 2 Y lo vamos a dejar en el modo de control Como Rollover Pulse Lo interesante de esta tarjeta de desarrollo O mejor dicho de este microcontrolador El cual es el PIC 16F18855 Es que el timer 2 ya no es tan sencillo Como el timer 2 del PIC 18F4550 Este es un timer mucho más complejo Y que tiene más variedad de funciones Si es que ustedes me dejan en los comentarios O veo que este video tiene varias views Yo voy a subir información De cómo utilizar el timer 2 Ya no desde el MCC Sino desde el XC8 Directamente configurando los registros Y viendo las nuevas funciones Del timer 2, del timer 4 Y del timer 6 Pero en este caso Lo vamos a dejar en el modo de control En Rollover Pulse Ya la fuente de reloj Va a ser la frecuencia del oscilador entre 4 Y vamos a seleccionar Un prescaler de 16 Y aquí el periodo de nuestra señal PWM Esto lo voy a bajar un poco Vamos a darle De el máximo Como si nos permite llegar hasta un periodo De 1.024 milisegundos Así que vamos a trabajar con ese valor máximo Que tenemos aquí Acorde al prescaler que le estamos colocando A nuestro timer 2 Yo puedo variar este prescaler Aquí tengo por ejemplo Colocando el prescaler a 32 Llegaríamos a los 2.048 milisegundos Pero yo quiero trabajar con 16 Para que mi máximo prescaler sea de Un milisegundo más o menos Y con un milisegundo en periodo Estaría llegando a Un kilohertz ¿Cierto? Listo, así que lo vamos a dejar en el máximo valor Que esto está mal Porque es 1.024 ¿Sí? Ahora sí Entonces nos dice aquí Que el periodo actual es de 1.024 ¿No? Ahora sí vamos a habilitar El módulo PWM Si vemos aquí En Device Resources Tenemos el módulo CCP Como lo habíamos visto Con el PIC 18F4550 Si desplegamos aquí Tenemos el CCP1 CCP2 CCP3 CCP4 Y CCP5 Sin embargo En el PIC 18F4550 Solamente contábamos con dos módulos CCP El CCP1 y el CCP2 Si yo abro el módulo CCP Voy a entrar allí al CCP Y vemos que tenemos Los tres modos Del módulo CCP ¿No? El cual es El cual es Captura Compara Y PWM Eso es lo clásico Sin embargo Este microcontrolador Vamos a quitar El módulo CCP Les quería comentar Que este microcontrolador Cuenta Con un módulo específico De PWM Sin utilizar El modo O el módulo CCP Esto nos va a permitir Generar dos señales PWM Directas Ya Sin el módulo CCP Entonces Si seguimos buscando En Device Resources Vamos a dejar de utilizar El módulo CCP Y nos vamos a ir Directamente Al módulo PWM Que tenemos aquí Vamos a desglosar Y tenemos dos módulos PWM El módulo PWM 6 Y el módulo PWM 7 Vamos a trabajar En esta ocasión Con el módulo PWM 6 Ya que este trabaja Con el timer 2 Por eso habíamos configurado El timer 2 Así que le vamos a dar Un clic al icono de más Para que se agregue A nuestros Projects Resources Aquí ya tenemos Entonces El módulo PWM 6 Que está utilizando Como fuente de reloj El timer 2 También podría utilizar El timer 4 O el timer 6 Como fuente de reloj Pero como ya hemos Configurado El periodo Desde nuestro timer 2 Vamos a trabajar Con dicho temporizador Aquí también podemos Apreciar El duty cycle O ciclo de trabajo De nuestra señal PWM Y también podemos Apreciar Este valor En su equivalencia En digital Recordemos Que El módulo PWM Para el PIC 16 F18 855 Cuenta con una Resolución Resolución máxima De 10 bits Así que vamos a Trabajar Con esta resolución Como ya hemos Configurado El periodo Desde el timer 2 Vemos que este periodo Era de 1.024 Milisegundos Lo que en frecuencia PWM Va a representar A 976.56 Hertz Casi El kilohertz Que les estaba Diciendo Que íbamos A configurar Ya ¿Por qué estoy Trabajándolo De esta manera Al máximo La señal Del periodo Para que pueda Trabajar Con la resolución Máxima De 10 bits ¿Por qué? Pues porque Recordemos Que nuestro Conversor Analógico Digital Que ya hemos Configurado El ADC También tiene Una resolución Máxima De 10 bits ¿Sí? Entonces Como nosotros Lo que queremos Es leer La señal Analógica Del potenciómetro Luego Convertirla A digital Este valor De 10 bits Una vez Obtenido En el microcontrolador Lo queremos Enviar Directamente Como señal De duty cycle O ciclo De trabajo De la señal PWM Entonces Entonces Para no hacer Ninguna Linealización Ni utilizar Alguna Fórmula O una regla De 3 simple Vamos a Inyectar O mejor dicho Vamos a Colocar Directamente El valor De resolución De 10 bits Del conversor Analógico Digital Como Valor Del duty cycle También de 10 bits De la señal PWM Eso quiere decir Que 10 bits Nosotros vamos A leer Desde 0 A 3.3 Voltios Desde el potenciómetro Que equivale A 0 A 1023 En 10 bits Y este valor De 0 A 1023 Va a ingresar Directamente Como duty cycle O ancho de pulso De la señal PWM Quiere decir Que 0 Valdrá El 0% Del ancho De pulso Y 1023 Valdrá El 100% Del ancho De pulso Por eso Estoy trabajando Tanto la señal PWM Como El conversor Analógico Digital A 10 bits Para Ingresar el valor Directamente A la señal Si Espero que me hayan Entendido Esa parte Luego Tenemos que Desglosar un poco Esto a la derecha Y le vamos a dar En generate Ah no Esperen aquí Me faltó configurar Los pines Vamos a esperar Que termine de generar Y lo que tenemos que hacer Es subir aquí O bajar Y nos vamos a Pin module Y aquí vamos a configurar Nuestros pines Bueno El conversor Analógico Digital Primero Habíamos visto En el video Anterior Del uso Del conversor Analógico Digital Con esta Tarjeta Es que El potenciómetro Está asociado Al pin RA4 Así que Buscamos El puerto A El pin 4 Y lo vamos a Configurar Como una Entrada Analógica Así que Ya tenemos Nuestra Entrada Analógica Luego Como deseamos Trabajar O deseamos Encender Los leds De nuestra Tarjeta Recordemos Que los leds Están asociados A los pines RA0 RA1 RA2 Y RA3 Si Vamos a Configurar Entonces Estos pines Como salidas Digitales Aquí tenemos El pin Module GPO General Purpose Input Output Así que Los vamos a Configurar Como salidas Los leds Entonces Tenemos El pin RA0 RA1 RA2 Y RA3 Tenemos Nuestros 4 leds Configurados Como salidas Y Adicionalmente Tenemos Que ver Que pin Vamos a Utilizar Como señal PWM Si A diferencia Del PIC 18F4550 El PIC 16F18855 Nos va a permitir Elegir Sobre una cantidad De pines Que deseamos Como configurar Que deseamos Configurar Perdón Como salida De nuestra señal PWM Generada por el Microcontrolador Si vemos Aquí Tenemos El módulo PWM6 Que es el que Acabamos De configurar Y podemos Seleccionar Como salida Todos los pines Del puerto A Fíjense Y también Podemos Seleccionar Como salida Todos los pines Del puerto C Entonces Vamos a Poder crear Espejos De la señal PWM Eso quiere Decir Que yo puedo Seleccionar El El pin RA0 Como señal PWM Ya donde Tenemos el LED Y también Podría Seleccionar El pin RC0 Como señal PWM La señal Que yo voy a Obtener En el pin RA0 Va a ser La misma Que también Voy a Obtener En el pin RC0 Si es que Yo también Activo Todos los pines De salida Del puerto C Entonces En sus 8 pines Voy a tener La señal PWM Eso es algo Muy interesante ¿Verdad? Pero Como queremos Cambiar el estado De los LEDs Ya no va a ser Necesario Configurar Como salidas Digitales A nuestros LEDs Sino Directamente Inyectar En estos pines La señal PWM Así que He deseleccionado Las salidas Digitales De los LEDs Del puerto A Y los voy a Configurar Como salidas De la señal PWM Ya hice La primera salida Del puerto A Como salida PWM6 Lo mismo Voy a hacer Con el pin RA0 RA1 RA2 Y RA3 Entonces Nuestros 4 LEDs Ahora están Asociados A la señal PWM Que vamos a Generar Con el módulo PWM6 Si Si Espero que Me hayan Entendido Esa parte Luego Aquí arriba En pin Manager Vamos a Cambiar El nombre De nuestros Pines Voy a Cambiar La entrada Analógica 4 Y le voy a Poner Pot De potenciómetro Ya que lo vamos a Controlar Desde el potenciómetro Y vamos a Deshabilitar Las entradas Analógicas De nuestras salidas PWM Pues porque no vamos a Utilizar ninguna Entrada En estos pines Y no vamos a Generar allí Las señales PWM O bueno La señal que ha sido Generada por el Microcontrolador Esta señal PWM Va a ser Inyectada a los Pines RC RA0 RA1 RA2 Y RA3 Listo Eso sería todo Lo que tenemos que hacer Estas señales PWM Han sido configuradas Como salidas No tenemos que hacer Nada más aquí Así que le vamos a Dar en Generate Esperamos a que Se genere Nuestro programa Completamente Ya se generó Vamos a cerrar El MCC Y luego nos vamos A Project Y aquí tenemos El Source Files Aquí está Nuestro programa Principal Voy a enviar Esto un poco A la izquierda Vamos a borrar Todos estos comentarios Que no nos sirven Para esta explicación Estos comentarios De aquí también Este de aquí También Y bueno Como no vamos a trabajar Con ninguna interrupción También vamos a borrar Esto Esto también Esto de aquí también Y vamos a construir Nuestro programa Para ver O verificar Que no existan Errores Esperemos un instante Y efectivamente No tenemos errores Listo Entonces vamos a Bajar un poquito Esta ventana De aquí Ya Lo primero que tenemos Que hacer Es crear una variable Global Para poder almacenar El valor Del resultado De la conversión ADC Entonces esta variable Va a ser de 16 bits Vamos a poner Uint 16 guión bajo T Y se va a llamar Valor Guión bajo ADC Inicialmente Va a ser igual a cero Si Listo Ahora Si es que nosotros Vemos aquí En el MCC Que ha generado Sus files O sus registros O sus subcarpetas Vemos que tenemos Una carpeta nueva Que se llama PBM6 Si le hacemos doble clic Vamos a apreciar Las funciones Que se han generado Aquí Entonces en PBM6 Initialize Vamos a ver La configuración De los registros Para configurar La señal Del ancho De pulso El periodo De nuestra señal PWM Y la que nos interesa Es esta función De aquí Que se llama PWM6 Low Duty Value Entonces Nosotros vamos a tener Que ingresar Nuestro valor En Duty Cycle De 0 a 1023 Ya que hemos configurado A 10 bits Nuestra señal PWM Y esta nos va a retornar Los valores De los registros PWM6 DCH Y PWM6 DCL El High y el Low Los 10 bits Para modular El ancho de pulso De nuestra señal Entonces la que nos interesa Es esta función La PWM6 Low Duty Value Regresamos al programa Principal Dentro del bucle While Lo que vamos a hacer Es cargar El valor Del potenciómetro En digital O mejor dicho El valor analógico Del potenciómetro Que va a ser convertido A digital Mediante el ADC O conversor analógico Digital Va a ser almacenado Dentro de la variable Valor ADC Así que Valor ADC Va a ser igual A ADCC Guión bajo Get Value No Get Single Conversion Se acuerdan Que habíamos utilizado Esta función Para poder almacenar El resultado De la conversión Dentro de la variable Que nosotros deseábamos Esto lo habíamos visto En el anterior video Así que Que canal analógico Vamos a leer El canal analógico De nuestro potenciómetro De pot Listo Después de esto Ya podemos utilizar Directamente La función Que habíamos visto Aquí Para controlar El duty cycle O ciclo de trabajo De nuestra señal PWM Entonces colocamos PWM6 Guión bajo ¿Qué más será? Load duty ¿No? Load duty value Y aquí Le vamos a ingresar Como parámetro El valor ADC ¿Sí? Ya que este valor Va a oscilar De 0 a 1023 Acorde A en qué posición Se encuentra Nuestro potenciómetro ¿No? Eso sería todo Vamos a construir Nuestro programa Vamos a subir Aquí un poco Esperamos a que Se construya Y la construcción Fue satisfactoria Bueno Aquí tenemos El programa Ahora vamos a cargar Este programa En nuestra tarjeta De desarrollo Y vamos a ver Que funcione Sin ningún error Ya hemos cargado El programa Y vemos Cómo se está ejecutando Nuestro código Adecuadamente Pues estamos controlando El encendido Y apagado De nuestros LEDs Mediante la señal PWM Que hemos configurado En el MCC O Microchip Code Configurator Voy a seguir trabajando Con esta tarjeta De desarrollo Si ustedes me apoyan Vamos a utilizar Los periféricos especiales Con los cuales Cuenta este microcontrolador De clase Media Mejorada Así que Les voy a pedir Que se suscriban Al canal Dejen sus comentarios Y si es que tienen Algún proyecto De electrónica O necesitan Asesoramiento En algún proyecto Con microcontroladores No duden En comunicarse conmigo Qué gustoso Les puedo ayudar Eso sería todo Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video